Emiliano Zapata Salazar Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, estado de Morelos. Desde muy temprana edad advirtió las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes trabajaba la tierra. Años antes del estallido de la revolución, trabajó en una de las haciendas de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. Zapata era el único en quien confiaba para cuidar sus caballos. En 1902 ayudó a las personas del pueblo de Yautepec, en Morelos, que tenían problemas con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a Ciudad de México para exigir que se les hiciera justicia. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos las tierras del pueblo. En 1908 raptó a Inés Alfaro Aguilar, y el padre de esta lo acusó, por lo que se la castigó con el reclutamiento forzado, incorporándose al noveno regimiento de caballería en Cuernavaca. En septiembre de 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. Reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de Morelos, y con Tierra y Libertad como grito de guerra pasó a formar parte en 1910 de la Revolución Mexicana de Francisco I. Madero, que pretendía acabar con el régimen de Porfirio Díaz. Zapata comenzó su guerrilla en marzo de 1911. Tomaron Jojutla, Chinameca y Sitio Cuautla, que estaba defendida por los porfiristas. Más tarde tomó Cuernavaca. Al triunfo de los maderistas, Zapata se negó a deponer las armas, ya que todavía no se habían devuelto las tierras a los indígenas. Mientras tanto, los hacendados comenzaron a hacer una campaña en contra de Zapata, tratándolo como un bandido. Dejó de confiar en Madero, que comenzó a ejercer como presidente en 1911, y se declaró en su contra el 25 de noviembre de 1911, formulando su propio programa de reforma agraria, conocido como el nombre de Plan de Ayala, mediante el que pensaba redistribuir la tierra entre los campesinos. Durante las presidencias del dictador Victoriano Huerta, de 1913 a 1914, y el presidente constitucionalista Venuciano Carranza, 1914 a 1920, continuó con sus movimientos en contra del gobierno, extendiendo su poder por todo el sur de México. Por entonces, se le conocía como el Caudillo del Sur, y estaba aliado con Francisco Villa. Junto a Pancho Villa, que había aceptado el Plan de Ayala, entró en la Ciudad de México en 1914. Un año después se trasladó a Morelos, donde prosiguió con la defensa de sus posiciones, frente a las tropas constitucionalistas. Zapata, durante ese tiempo creó las primeras comisiones agrarias, estableció el crédito agrícola, además de que inauguró la caja rural de préstamos en Morelos. Luego, en octubre de 1915, el gobierno de la convención promulgó la ley agraria. Tras la toma de la capital de la república por los constitucionalistas, Carranza encargó la campaña del sur contra Zapata al general Pablo González, quien el 2 de mayo de 1916 ocupó Cornavaca. Junto a Luis Patiño, fraguaron un plan para hacer creer a Zapata que el coronel Jesús Guajardo no reconocía al gobierno de Carranza. Una vez ganada su confianza, el 10 de abril de 1919, fue asesinado en una emboscada organizada por Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca, Morelos. El cadáver de Zapata fue expuesto al público sobre una caja en la inspección de policía. La acción causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores constitucionalistas.